Tiene tu llave y puede entrar. Tienes razón. Tenga muchísimo cuidado. Y vámonos con otros temas. Vámonos con Belinda, porque aunque ella solo quiere hablar de sus proyectos laborales, no puede evitar que la prensa quiera conocer sobre su relación con Lupillo Rivera. Llegó un evento y esto fue lo que pasó. Belinda llegó como invitada sorpresa a un evento de moda. Ahí, la cantante habló sobre su próximo debut en teatro musical. Cierro con muchos ensayos de la nueva obra que voy a hacer, que eso hoy no me puedo levantar, que ya es la última vez que se va a presentar. Entonces, me tengo que aprender todas las canciones de Mecano. La intérprete también compartió que rendirá tributo a Selena Quintanilla el próximo jueves en los premios de la radio que se realizarán en Texas. Me voy a unos premios mañana a Dallas y por primera vez voy a cantar una canción de Selena, lo cual eso me hace sentir muy orgullosa, porque para mí Selena es una de las cantantes más importantes latinas en el mundo, que siempre nos ha marcado y para mí es un reto poder cantar una canción de ella. Es una sorpresa, no puedo decirlo, pero bueno, mañana voy a estar en Dallas y voy a estar cantando en el homenaje de Selena. Finalmente, Belinda no pudo escapar de los cuestionamientos personales. ¿Se encuentra soltera? ¿Confirma su fugaz romance con Lupillo Rivera o la supuesta relación con un hombre comprometido? Esto fue lo que dijo. No, para el corazón feliz, gracias. ¿Soltera? ¿Soltera? ¿Qué prefiere? De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.